Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Karina, a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Y me dice que esta es una canción que siempre está en su playlist. La canción se llama Sobakasu, que significa pecas. Y fue el primer tema de apertura del anime Rurouni Kenshin. Es una banda que estuvo activa desde 1992 hasta 2001. Y este live pertenece al Yuri and Mari Warp Tour Final, el cual fue el último concierto antes de disolverse como banda. Estuve buscando un poco de información. Es un cuarteto en donde tenemos a Yuki Isoya, vocalista. En guitarra tenemos a Takuya Asanuma. En bajo, Yoshihito Onda. Y batería, Kota Igarashi. Todos hacen coros. O sea, Yuki canta y todos los instrumentistas también hacen coros. Así que veamos qué tal. Conozcamos por mi parte a Yuri and Mari. Bueno, yo voy a decir Yuri and Mari porque como son japoneses no sé si decir Yuri and Mari o Yuri and Mary. Pero vamos a decirle Yuri and Mari. Esto es Sobakasu, que significaría pecas. Veamos qué tal. Veamos qué tal las pecas. ¿Qué es eso? Son samples de ellos mismos a lo mejor. Estamos muy rockeros. Que buena primera impresión. Cuando comenzaron yo dije una banda bastante rockera, pero el ritmo es como también como que mezclan un poco de rockabilly en su... Bueno, no voy a decir en su género musical porque es solamente una canción. No sé si todas sonarán de esta onda. Pero me gustó cómo comenzaron. La chiquera me encanta muy bien. Una banda muy también vistosa en cuanto a colores en sus indumentarias. Comencemos de nuevo. ¡Echo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!